¿Qué tal mi gente de YouTube? Check it, check it out Una vez más Su compa Ed Reaccionando a las mejores Rolas aquí en el canal Nací de un árbol flondoso Verdi del agua clarita Del río dulce De mi tierra negra La que me vio crecer Quinto sol raza es Raza Recuerden Que si quieren Que reaccione alguna De sus mejores canciones Déjenmela en los comentarios Y la estaremos reaccionando Nos vamos Con la canción ¿Qué onda morro? ¿Estás listo compa? Simón ese Vámonos Esto es para toda la gente Toda mi gente Toda mi gente Esto es para toda la raza Toda mi raza Toda mi raza Esto es para toda la gente Toda mi gente ¿Qué onda morro? Nos vamos a poner Con un poquito más De flow Aquí tenemos Los lentes del flow Ahora sí Ya estamos con todo De toda mi gente Esto es para toda la raza Toda mi raza Toda mi raza ¿Qué onda? ¿Qué tranza? ¿Qué es lo que te pasa? No te metas Con mi raza Botas de víboras Sombreros vaqueros Estos son mis copas Los más pistoleros Pedillas de plata Chalecos de cuero Con toda la raza Yo aquí me quedo Sea con mariachi O con la tamora Siempre bailando Con todas las morras Vicente Fernández Pedro Infante Banda al recodo Chalino Sánchez Nos gustan orteñas También los corridos Es lo que escuchamos En la toca de mi amigo Si andamos juntos En una suburbán Toda la gente De narco nos juzgan Pero no me abierto Yo sigo en mi jale Pues todos sabemos Que de aquí es donde sale Esto es para toda la gente Toda mi gente Me gusta como Quinto Sol Compone su letra Y como menciona También a las leyendas De México Como Vicente Fernández Que es una gran leyenda Bueno Hablando de Vicente Fernández Al parecer También está algo enfermo Espero Que Que Dios Derrame Sus bendiciones Sobre él Y sobre su familia Y pues que pronto Se mejore ¿Verdad? Porque Él es muy querido Por mucha gente Y no solamente Por la gente mexicana También acá en Centroamérica Lo queremos mucho Y bueno En toda parte del mundo Lo quieren mucho Entonces Le deseamos lo mejor Y seguimos con el video Y seguimos Cantándole a la raza De toda mi gente De toda mi gente Y aquí es para toda la raza Toda mi raza Toda mi raza Esto es para los chogos y las cholas El área que reclamo nunca se encuentra sola Cargamos pistolas, tatuajes en la espalda Con estos pelones ninguno te salva Hay de una bala Guachate Aquí viene el chivo con todo un impala Nos gustan las otis también Ramón Ayala Todas las paredes las tenemos bien rayadas En una rola como esta No pueden faltar los Low Riders Si ven aquí el chivo Se está luciendo con un Low Rider Ahí a un lado Yo siempre Quise tener un Low Rider Pero me faltó mucho dinero Para poder tenerlo Tiro el calendario Por mi raza muero Si es necesario Camisas blancas Sin Nike Son las chanclas Bien bajitas Que traemos las ramplas En el boulevard Las traemos brincando Y todas las rujas Nos vamos llevando Un fin de semana A Juárez o a Tijuana Siempre que regreso Transporto de la buena Esto es para toda la gente Toda mi gente Toda mi gente Esto es para toda la raza Toda mi raza Toda mi raza Esto es para toda la gente Toda mi gente Toda mi gente Esto es para toda la raza Toda mi raza Toda mi raza Cholos y compás Cholos y compás Estos son mis compás Los más pistoleros Estos son mis compás Los más pistoleros Un saludo para DJ Payback Por sus buenas mezclas Él es el que Se cocina los beats Toda mi gente Toda mi gente Raza es raza Y aquí nada pasa Todos venimos De la misma casa La misma sangre El mismo color El mismo calor El mismo sabor Cholos y compás Somos paisanos La misma patria Somos hermanos Juntos controlamos A cualquiera le ganamos Necesitas levantarte Aquí te alivianamos Tú la siembra Nosotros cosechamos Tú la cortas Nosotros la pasamos El dinero dobleteamos El negocio lo cuidamos Juntamos la feria Y a la patria regresamos Y esto es para toda la gente Toda mi gente Toda mi gente Y esto es para toda la raza Toda mi raza Toda mi raza Y esto es para toda la gente Toda mi gente Toda mi gente Y esto es para toda la raza Toda mi raza Toda mi raza Así es compás Este es para toda la raza Todos los compás todos los cholos todos mis paisanos raza es raza raza es raza brown skin brown pride bueno esos fueron los compas de quinto sol como siempre disfrutando de buena música en el canal quinto sol quinto sol son los originales de este canal podemos traer de cualquier otra clase de música pero quinto sol mi respeto va primero espero que les haya gustado esta video reacción si llegaste hasta el final del video no se te olvide de darle un like y suscribirte y nos vemos en un próximo video su compa Ed se despide i i i i i Gracias por ver el video.